El día viernes no abrimos las puertas en virtud del aniversario 141. En el día de ayer no se ha trabajado, pero hoy estamos con las puertas abiertas acá en el edificio central y en todas las delegaciones zonales cabeceras de cada departamento. Hablábamos con la directora fuera de aire antes de comenzar y me decía que cuando se llegó bien temprano al registro civil había ya gente haciendo fila. Ocho menos cuarto de la mañana había gente esperando que abramos las puertas, sí. Bueno, y nosotros hablamos también en las generales en octubre y me dice que había aproximadamente 800 DNI. ¿Cuántos hay ahora para el balotaje? La cantidad se ha mantenido. Esto no significa que sean trámites que no han sido retirados, sino que nosotros constantemente estamos recibiendo nuevos documentos porque la gente va tomando todos los días nuevos trámites. Bueno, y es importante recordar a aquellos que nos están viendo, directora, ¿hasta qué horario pueden pasar aquí por el registro civil para retirarlos? En el día de hoy estamos trabajando de 8 a 17 horas. ¿Las delegaciones que están en otros departamentos? Trabajamos en el mismo horario, sí. Para destacar que las chicas nos pedían que están trabajando desde muy temprano. Pablo, a ver si... ¿Quiénes están ahí? ¿Usted qué nos puede decir, directora? Sí, por supuesto. Yamila, Alejandra y Marcela. Está Yamila, Alejandra, ahí estamos viendo, y a Marcela. Marcela. Marcela que nos había pedido. Y ahora tenemos algunos que se han escondido también. Ah, que no les gusta la cámara. Muy bien. Bueno, directora, entonces recuerden que hasta las 17 igual si pueden venir antes, no esperar hasta las 17 sería lo mejor. Sí, tal cual. Hay que consultar padrón, ver cuál es la versión de documento con la que figuramos en padrón. Recordemos que se vota con la versión igual o posterior a la que figura en padrón. Y no esperará presentarnos en la mesa y que ahí nos informen que el documento que tenemos en nuestro poder no es el que figura en padrón. Uno puede ingresar en lo que es la página de padrón y ahí verificar. Exactamente. Entonces, de manera previa concurre al registro, retira el documento si es el caso y luego va a votar.